Mi corazón de madera que por las noches no duerme Mi corazón de madera que solo piensa en verte Mi corazón de madera que late para adorarte Mi corazón de madera que solo quiere amarte Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Te quiero Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Mi corazón de madera que no le importa quemarse Mi corazón de madera que nunca podrá olvidarte Comprenderás cuando vuelvas que no debiste escambiarle Mi corazón de madera que no debiste escambiarle a mi corazón Corazón, 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 te quiero. Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón 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 Corazón